Hoy el día inicia algo más temprano Hoy son las 4 y 39 de la mañana Y vamos para un lugar que llaman San Bosco de Pocares El cual no conozco, hoy es primera vez Entonces en el desarrollo del video vamos a ir viendo que tal Ojalá sea un día muy bueno de pesca, muy diferente Y sobre todo a pasarla bien, verdad? ¡Suscríbete al canal! Y vamos trolleando con el compañero Michael Zúñiga Y el Capi Jonathan Vamos a ver que nos depara el estero el día de hoy Ya Michael pegó Primero enganchados ¿Será que me agarró? No creo No, no, sí, sí, sí Sí es Pégale Ya tenemos el todo ¿Cómo te muevas el toque y la margen? ¿La margen? Vamos ¿La margen? Vamos a la de España Suave, va, ya le alcanza Ya Eso, que lindo pargo Muy bonito Empezando nomás A mi también me hicieron toque pero no se enganchó Que lindo pargo Nada más empezando ya Féguelo tranquilo Venga chiquito, venga Que lindo bicho, que lindo color Que forma eh Ya vimos color Vamos a zafarlo por aquí para que Mike lo No se mueve hijo Venga chiquito Ya matamos con el barque Bandic miego Ya tiene alicate Basta El primero Va que tira el pez y se deja el señuelo Y se deja el señuelo No, no crean, pasa bicho Ya me esconden Ya me esconden De nuevo huevón Ja, 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 ja Quieren el verde? El verde es el que queda Si Uy No se El hizo brincar pero no se que era La otra más Parece como Gualajer Vamos a ver que trae ahí El compañero Y lo vemos pulsiándola No asoma todavía No he visto color Hay color, no hay color Se nos hace un culebrón Vamos a ver Un pargo Uy, pargo Segundo pargo Ponemos señuelo Si es que no estoy viendo huevón Por eso, no tiene casi las nariz Es para no perderla Lo pegó el ojo huevón No, lo pegó en la nariz Si no se vale De nuevo huevón Mortales Cogiendo verde Si Un piercing le puso Esta Michael Teñelo ahí a la cámara El capitán Jonathan Otro más Hoy vinimos a hacer un video de pesca de Michael Ja, ja, ja Vimos paseando Hoy andamos aquí De asistente de Tomas De precisión No se la hecha Ahí le ven Dimey, dimey Ya lo vi sacando Bueno, seguimos en el día de pesca de Michael Ja, ja, ja Ja, ja, ja Seguimos aquí grabando a Michael De que está saque y saque y saque Y saque y nosotros viendo nada más Ya viene Ahí viene Otro pargo para apoyar a Michael yo soy el que el el yo soy el flotado he dicho que va Michael qué lindo está más interesante ya le cambié el señuelo como ya cambio el señuelo ustedes no se dan cuenta señor aunque yo puse el matador ahora si uy el matador voy a poner el daigua les dije y por qué no me dio el oso a mí qué lindo está ese está muy bonito no me gusta ya los reventados a ustedes así como que yo solo yo sabe que no me gusta pero de aquí queda no queda otro oiga yo voy a este otro engañador deme la caña mejor para de nuevo ahí viene cuánto vamos es el segundo suyo y uno y uno y uno este es el cuarto que saco ellos no han sacado nada para qué pregunta si ya saben el rico humillando al pobre siempre esta va la moda y eso está bueno algo negro no 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 es negro pero si está bueno está como el viene el labiocito venga venga viene pegado finas de fuera veinte 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 mafe veinte mafe que la vara ya 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 no le vamos ya le vamos a dar más chance o qué lo que no es que andamos ahí en el rincón nosotros o sea vemos pega afuera no el hombre pega donde sea maje cuñendo pero veinte rey mafe que le está echando a usted al veinte ya me pegó ah que le está echando al ceñuelo Jajajaja Vamos a tomar 4-0 Llevamos Se cayó puramente Hay una ramita Eso, eso Viene lo que hay dentro No es tan grande Chiquitillo Pero los acá Entra adentro Ya no come huevos Tengo que sacar Tengo que sacar Tengo que sacar Para tomar una foto Tengo el rosadito Ya llevamos Dos piques fallados Concretamos este Otro pique Voy, voy, voy Quíteme la caña Un robalito con el rosado Con la sierra Un motosierra Y con el rosado también Un doble Tágalo Qué buen No le despegue Qué buen pique este Bueno Yo creí que era un robalito Yo lo vi en de paso Acabo Qué buen animal Ahora sí defiéndose Enséñalo a la cámara Qué buen animal Ya está de su kilito y medio 2 kilos Qué buen pique Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Yo la vi De vida Nada más Qué buen bicho O sea, la llené Que paro ahí Más grande En cualquier momento No agarren el señal o no Claro Esos bichos ahí Que no son buenos No, hay unos camaroncillos ahí Pero Han de estar muertos Son muertos Más grande Tengo esas muertos Son muertos Y nosotros Tengo Te gusta Yo no Ahí viene papá Yo chupé hace un No 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 Capi, que gajo de pargo, man. Y ahí sí. Está cambiando la trilla, capi. Pega uno, man. Qué bueno espargo. Me está pegando el capi. Muy buen, capi. Pensé que usted le estaba jalando, man. No. Cuando lo veo, ya está. Capi, está volando usted. No. No.